Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Como todas, fue un dolor haberte amado Se me chapa de las manos, tu rosa en que mi delirio Me quemó Yo buscaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacar mi carencia Llego se estaba de pensar, que un amor la vea tanto Te respiras el rosa, y mi alma se llora el amor Rigo Cumbia, cumbia Esto es vital Como dice que baila Cumbia, lo que yo amo Cumbia 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 Cumbia